En tu mirada se te nota un sufrimiento Un sufrimiento que también padezco yo Por esa triste situación que es un tormento Que nos impide disfrutar de nuestro amor De la autoridad del profesor Moisés García se titula Triste situación En tu mirada se te nota un sufrimiento Un sufrimiento que también padezco yo Por esa triste situación que es un tormento Que nos impide disfrutar de nuestro amor A veces pienso que es mejor que yo me ame Mañana nos volvamos a encontrar Y al final yo nunca dejaré de amar Y sé también que tú no me vas a olvidar Tu mirada se te nota un sufrimiento Un sufrimiento que también padezco yo Por esa triste situación que es un tormento Tiene sin ti de disfrutar de nuestro amor A veces pienso que es mejor que yo me ame Para que nunca nos volvamos a encontrar Y al final yo nunca dejaré de amarte Y sé también que tú no me vas a olvidar Y al final yo nunca dejaré de amar Pero es casada Pero es casada también Y eso tenemos que respetar Y al final yo nunca dejaré de amar 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 ¡Gracias! 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 ¡Lleva los besitos! ¡Ayuda! Tu mirada se te nota un sufrimiento Tu sentimiento que también padezco yo Por esa triste situación que es un cordero, que no se impide disfrutar, que no es amor A veces pienso que es mejor que yo me manche, para que ahora nos volvamos a encontrar No sé confiar, yo nunca dejaré de amarte, y se confía que tú no me vas a olvidar En mi mirada se te nota un sufrimiento, un sufrimiento que también padezco yo Por esa triste situación que es un cordero, que no se impide disfrutar, que no es amor A veces pienso que es mejor que yo me manche, para que ahora nos volvamos a encontrar No sé confiar, yo nunca dejaré de amarte, y se también que tú no me vas a olvidar ¿Cómo estás, limoncito? ¡Ay, hombre! ¡Ay, cozorro! Me duele, me renuncia a la tu amor, porque te quiero, porque te amo Te adoro tanto mujer, pero me creen que soy casado Serás casada también, nunca tenemos que respetar No sé confiar, pero me duele, me renuncia a la tu amor, porque te quiero, porque te amo Y adoro tanto a mujer, pero comprendo que soy casado Eres casada también, y eso tenemos que respetar Por eso no puede ser Y adoro tanto a mujer Amor, no tenemos la cuenta de habernos hoy enamorado De la casa de Dios casado, y eso tenemos que dejarlo Amor, no tenemos la cuenta de habernos hoy enamorado Amor, no tenemos la cuenta de habernos hoy enamorado Eres casada y yo casado, y eso tenemos que dejarlo Se va huyendo el micrófono Amor, no tenemos la cuenta de habernos hoy enamorado Amor, no tenemos la cuenta de habernos hoy enamorado Amor, no tenemos la cuenta de habernos hoy enamorado Amor, no tenemos la cuenta de habernos hoy enamorado Amor, no tenemos la cuenta de habernos hoy enamorado Amor, no tenemos la cuenta de habernos hoy enamorado Amor, no tenemos la cuenta de habernos hoy enamorado Amor, no tenemos la cuenta de habernos hoy enamorado Por eso lo habíamos eliminado Ay, creciendía Fíjale 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!